El profesor de la Universidad París 8, investigador especialista en tecnología y accesibilidad, Dr. Dominique Archambault, visitó la UNCE invitado por el Instituto de Investigación en Informática y Sistemas de Información de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. También, el investigador francés brindó una conferencia en torno a esta temática, dirigida a docentes, alumnos e investigadores interesados en la misma. El equipo de investigación de la UNCE sobre sistemas móviles accesibles e inteligentes para una sociedad inclusiva, trabaja en forma conjunta con sus pares de la Universidad París 8 con la finalidad de avanzar en una óptima utilización de tecnologías para la discapacidad. La UNCE, a través de la Cátedra Libre Laudato Si, dependiente de la Escuela para la Innovación Educativa, en forma conjunta con la Pastoral Universitaria de la Universidad Católica de Santiago del Estero, organizaron la primera jornada Laudate Deum, bajo el lema Mirar el Mundo desde Adentro. La ecología integrada. Francisco ha seguido ahondando en este concepto. Todo lo que ha sucedido desde entonces es de lo que habla el Papa en Laudate Deum, que se traduce a la Ave Navión. Francisco señala la falta de conciencia sobre la crisis climática y su raya, que las soluciones más efectivas deben llegar de la política nacional e internacional. El cambio climático existe, por más que sus signos se pretendan negar, esconder, disimular o felatrizar. Francisco responde, ya no se puede dudar del origen humano del cambio climático. Entre la UNCE y la banda se concretó una firma de convenio marco que permitirá la implementación de sistemas de pasantías educativas. El objetivo es posibilitar a estudiantes de esta universidad adquirir experiencia complementaria a su formación académica y así facilitar su inserción laboral una vez egresados. Las diferentes áreas del municipio, en la parte de economía, en la parte de obras públicas, catastral también, a través de sus estudiantes de último curso, puedan hacer sus pasantías. Que por otro lado también nosotros tengamos la posibilidad de disponer del recurso humano que puedan aportar en cada una de las áreas del municipio. Los convenios marcos, en este caso de pasantía, van a posibilitar que docentes y estudiantes puedan estar in situ en el territorio. Y a nosotros nos hace muy bien que la municipalidad nos abra las puertas y nosotros abrir las puertas a la municipalidad. Ambas instituciones estamos para servir a la sociedad y para que tengan el mejor beneficio. El doctor José Juni, docente e investigador de la UNCE, participó en la elaboración del Protocolo sobre Acceso de las Personas Mayores a la Sociedad Digital en Iberoamérica, con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo y saludable y combatir la soledad no deseada. Por la importancia que está tomando la digitalización de la vida social, de todos los servicios. O sea, hoy en día para pedir un turno médico, un turno en el ANSES, un turno bancario. Se ha avanzado demasiado en la digitalización y lo que nos dedicamos al estudio de la VG, lo que se está viendo es que la digitalización y las tecnologías en general, están constituyendo nuevas formas de discriminación y de exclusión de las personas mayores. Lo que nos han encomendado a dos especialistas de América Latina, en mi caso por Argentina y una colega mexicana de la Universidad Nacional Autónoma de México, que diseñemos un protocolo que hace un estudio sobre qué impacto tienen las tecnologías en la población adulta mayor, por qué a la vez que son los desafíos que tiene la digitalización de la vida social, estas cuestiones hay que visibilizarlas socialmente, hay que hablar de esto, hay que generar conciencia de que no solo a las personas mayores se las discrimina por ser mayores, sino que hay un nuevo factor de discriminación y de vulneración de las personas mayores que tiene que ver con la irrupción de las TICs en la vida social. ¡Gracias!